Entonces, así con tus ojitos cerrados, vamos a poner una música que nos ayude a envolverte en un estado de relajación más profunda del que ya te encuentras. Comienza a hacer respiraciones lentas y profundas. Y esté consciente en tu corazón de que vives y moras ahí en el interior de tu corazón, tu conciencia. Ahí estás ahora. Y desde ahí siente amor por ti mismo. Y expande ese amor color rosa, si lo quieres ver del color rosa, espándalo a todo tu cuerpo. Y ahora siente amor por la Madre Tierra y luego por el Padre Sol. Y así, conectado a la Madre Tierra y al Padre Sol, comienzas a pedirle a las jerarquías de tu predilección que vengan a tu entorno. Y ahora, visualiza una luz verde turquesa. Visualiza cómo esta luz entra por tu coronilla en forma de espiral, contrario a las manecillas del reloj. O sea, de derecha a izquierda, girando y entrando por tu cabeza en el tope del chakra coronilla. Y esa luz verde lo que hará, esa luz turquesa, verdosa, es purificar primero tu cuerpo, tus células. Y pídele a esa luz verde turquesa que saque toda preocupación, toda molestia, todo aquello que se te lanzó de otra persona hacia ti, sentimientos de envidia. Y pídele a esa luz verde turquesa que saque toda esa energía mal calificada. Y visualiza que a tu alrededor esas jerarquías están sosteniendo un octahedro, una especie de diamante. Puedes visualizar como dos pirámides, base con base, una pirámide igual a la de Egipto. Y una está arriba y otra está abajo. Y la base cuadrada se unen, no se entrelazan, se unen. Eso es un octahedro. Y ese octahedro se abre y toda esa negatividad que sale de ti, que esa luz verde turquesa te ayuda a sacar, entra a ese recipiente en forma de octahedro o de diamante. Y las jerarquías están metiendo todo eso que ya no necesitas dentro de esa figura geométrica piramidal. Y la luz verde turquesa va empujando todas esas nubes grises, si lo quieres ver así, esa energía mal calificada en ti. Y se va haciendo, entre más sale, se va haciendo más clara, ya no es tan oscura esa luz que sale. Todo es luz. Más luz verde turquesa entra, y todo lo negativo que va saliendo ya no es gris, se va convirtiendo en la misma luz que entra por el tope de tu cabeza. Y va a salir más y más clara. Y así finalmente, cuando lo que entra en forma de luz verde turquesa, sale, ya así mismo como luz verde turquesa, tu aura, tu cuerpo y tus demás cuerpos inferiores y superiores ya están limpios. Ahora podemos pedir a la luz cristalina, y la luz cristalina es transparente, como la luz del sol, que entre por el tope de nuestra cabeza, por el chakra coronario. Y esa luz cristalina va a entrar a favor de las manecillas del reloj en forma de espiral, y va a girar y girar y entrar por el chakra del tope de tu cabeza. Y se va a expandir a todo tu cuerpo, a todas tus células, a todos sus órganos. Y vas a sentir que tu cuerpo se llena de vitalidad, de serenidad, de tranquilidad. Y así, quédate unos instantes. Y ahora, concentra tu atención en el corazón, en el chat. La luz cristalina que invocaste también está en tu corazón, y en tu chakra del corazón. Le vas a pedir, le vas a ordenar a esa luz cristalina, que se expanda alrededor de tu cuerpo, en forma de una esfera, que rodea todo tu cuerpo. Y en tu mente, vas a repetir, esta luz de la luz cristalina que tú le das a tu esfera protectora. Este escudo protector, es poderoso y fuerte, con un color metálico en su exterior. Este escudo es impenetrable, indestructible. Y siente eso que estás diciendo, que este escudo que acabas de formar es impenetrable, es indestructible, de cualquier cosa que desde afuera quiera penetrarlo. No solamente lo digas, siéntelo. Este escudo, me protegerá, física, y espiritualmente, de toda energía mal calificada. De todo aquello que no sea luz cristalina, crística, búdica, o alta vibración. Y siente cómo ese escudo ahora se hace más fuerte, porque te protege de todo aquello que no sea luz cósmica, crística, búdica, o de alta vibración. Todo aquello que sea baja vibración, rebota de ese escudo. Siéntelo, míralo, y repite. Este escudo permite que penetre toda energía positiva y de alta vibración. que provenga de las altas jerarquías espirituales, que provenga de nuestro Creador. Repite. Este escudo espiritual permite salir desde mi esencia toda energía mal calificada al exterior. Repite. Esta programación que he puesto en mi escudo espiritual solamente puede ser desactivado, renovado, o reprogramado, cambiado, o borrado solamente por mi persona, por mi esencia. este escudo estará activo por las próximas veinticuatro horas hasta que yo vuelva a reprogramarlo. y hazte consciente de tu entorno para ir terminando y vamos a darles las gracias antes de finalizar esta pequeña práctica a nuestros guías espirituales que invocamos al pensar en ellos. y hazte Y ahora, poco a poco, voy haciendo conciencia de tus manos y tus pies y haciéndoles movimientos. Y cuando te sientas cómodo, puedes abrir tus ojos y sentir esta protección a tu alrededor.